Y ya estamos en comunicación con Atilio Mañásco, el presidente de la Asociación Pajaritos de la Calle. ¿Cómo estás, Atilio? Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola, Cecilia, hola, Andrea. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Hace mucho tiempo que no lo veíamos, Atilio, aquí en cámara, en el multimedios. Sí, sí, se extraña, se extraña la cámara. Se extraña, se extraña. Bueno, has dejado tu actividad como concejal, pero siempre trabajando y en esta oportunidad participando de la Asociación Pajaritos de la Calle. Contanos un poquito cómo están trabajando, a quiénes están asistiendo y en esta campaña que han lanzado muy importante. Sí, bueno, en realidad Pajaritos de la Calle es una asociación que nace en el año 2000, fundada en realidad, bueno, un poco por iniciativa de mi mujer Susana y mía, en contacto con el padre Raúl Troncoso, que decidimos, y él nos impulsó en realidad, porque él es el factotum de todo esto, crear una asociación para apoyar a lo que en ese momento era el centro de día de Pajaritos de la Calle. Claro. Y el proyecto Callejeada, que en realidad ya venía funcionando desde el año 97. Así que a los tres años se crea Pajaritos. Quiere decir que en este momento estamos cumpliendo 20 años la asociación. Lo que la asociación ha venido haciendo en estos tiempos ha sido apoyar la actividad de los centros de día y del centro de referencia a la Unión, que se agregó después, en todo lo que es un aporte económico y de sostenimiento, porque si bien hay becas que la provincia envía, no alcanza para cubrir todas las necesidades del año. ¿A cuántos chicos y personas y adultos están ustedes asistiendo desde la asociación? Y en este momento más de 100 familias, en realidad son, porque se está asistiendo de manera, digamos, especial, porque por este tema de la pandemia no se pueden los niños, los chicos, acercar a la institución, pero lo que sí se está haciendo es, por ejemplo, en el caso del centro de día Pajaritos de la Calle, lunes, miércoles y viernes se preparan viandas para asistir a las familias de los chicos que van a Pajaritos de la Calle, que más o menos en el centro de día son unos 40, 45 chicos. Y también hay otros tantos de chicos, cuando yo hablo de chicos, son entre 6 y 18 años, en el centro de referencia La Unión, que está en Ijurco y Circunvalación. De manera que el trabajo ha seguido, se sigue con el tema de la alimentación, pero es posible, pero obviamente no se puede trabajar como antes, tan mano a mano con los chicos, en lo que es el apoyo escolar, el apoyo en talleres, actividades, bueno, que los chicos ahí tenían un lugar de referencia y de recreación. Claro, y de contención también, era un trabajo muy importante. Los chicos estaban yendo en contraturno, es decir, los que van a la escuela a la mañana, van a la tarde, a Pajaritos, se les daba apoyo escolar incluso, y los que van a la tarde, a la mañana asisten a Pajaritos, al centro de día, y se dan desasunos, almuerzos y cena. Hoy toda esa alimentación se desprovea a la familia de manera, ya te digo, de tres veces a la semana, y bueno, con este tema de nosotros anteriormente, la asociación civil justamente creada con el fin de generar fondos, participábamos de muchas actividades anuales, teníamos tres fundamentales, que eran el adventure, que la carrera esa tan famosa que se ha hecho en Tandil, porque hay mucha gente de afuera, nosotros asistíamos con, en un momento, la comida a los corredores y la cantina, después quedamos con la cantina solamente, también la cena de 15 años, que vos, Cecilia, has participado en varias oportunidades como locutora, y también el té que se hacía en el casino. Bueno, todos esos ingresos, obviamente, que eran fundamentales para nosotros, hoy no están, no tenemos la posibilidad de hacer eso. Y por eso es que se decidió lanzar una campaña de bonos, una mano solidaria. Esto, la idea es recaudar dinero donde la gente aporte, de acuerdo a sus posibilidades, entre 250 pesos hasta 3.000 pesos, o más, el que quiera. Lo puede hacer por una vez, por dos veces, puede contribuir mensualmente, en fin, de manera absolutamente amplia, porque sabemos que también la sociedad, la gente de general, está pasando un mal momento. Pero bueno, hasta ahora esta campaña viene bien, hay una gran repercusión, la ciudad de Tandil realmente es tremendamente solidaria con todas estas cosas, y posiblemente no tenga mucho también que ver en el caso particular de Pajarito de la Calle, con que es una institución que, gracias a la figura del padre Raúl Troncoso, que siempre la ha llevado de una manera impecable, siempre ha guiado a la institución y a la asociación, como para que sean claros los fines y los medios que se utilizan. Entonces, tenemos muy, muy buena aceptación. Seguro. Atilio, a ver, Tandil ha sido, y es, ¿no?, una ciudad que tiene muchísimas ONG, la solidaridad también es muy grande. ¿Ustedes trabajan también de manera interrelacionada con otros, como para, bueno, precisamente ver si alguien está necesitando algo que otra institución tiene en excedente y se pueden dar una mano? ¿Cómo es ese trabajo en conjunto? Sí, sí, por supuesto. Hay toda una interrelación entre todas las entidades que trabajan en esta problemática. Bueno, básicamente nosotros tenemos muy permanente contacto con el Banco de Alimentos porque gran parte de los alimentos se adquieren ahí, pero también estamos en relación con todo lo que es el tema de los tribunales de menor y la familia. Digamos que cuando hay una problemática particular, se ponen en contacto con los equipos de trabajo nuestro. Por ejemplo, tenemos dentro, yo hablaba del centro de día Pajarito de la Calle, centro de referencia a la Unión, que por ahí son lugares físicos que la gente puede ver, y los invito a que los conozcan porque los demás son muy lindos, a pesar de que en este momento están sin los chicos, que es la parte más linda de todo, ¿no? Pero también hay un programa que se llama Callejiadas, que precisamente lo que hace es eso, detectar, lo que ustedes estaban preguntando, dónde está la necesidad, si hay algún chico en situación de calle en alguna noche en particular, si hay algún problema visitando los hogares de los distintos barrios que tengan algún tipo de problema de vulnerabilidad. Bueno, detectando a esa gente como para ver, incluirlas en nuestros programas o en el de otras instituciones, en caso de que no se excedan. Bien, bien. Atilio, para esta campaña que ustedes están, bueno, lanzando por todos estos eventos que se hacían desde hace muchos años y también compartiendo muchas veces las cenas con otras instituciones, ¿cómo hacemos? ¿Dónde tiene que hacer dirigirse la gente, depositar? ¿Cómo está dirigida esta campaña? Bueno, los bonos están a disposición de la gente, digamos, una alternativa es llamando a un celular, que es el 1544-67-696, solicitando sus bonos y sus bonos se le acercan. No sé si querés que lo repita... A ver, 1544-4676-96. Sí, sí, salíte de la cortada, pero es 1544-67-696. Sí, ahí lo estamos también. Y por otro lado, hay varios comercios en la ciudad que voluntariamente, de una manera muy solidaria, han puesto un cartel promocionando estos bonos y si me permitís, luego los comento, porque por ahí a la gente... Le quedan más a mano. Sí, cómo no, cómo no. Básicamente, tenemos que hablar del Club Nahuel, el Club Nahuel es el sector pilates, donde se rinda la disciplina de pilates, se entregan bonos, en química, que es un negocio de ropa, que está en 9 de julio, y Maipú. Hay un mercado que se llama Argos, que está acá en la ciudad, en Maipú. La óptica Crespo, en Sarmiento y 9 de julio, y Marguerite Quesos, en Paz y San Martín. En cualquiera de esos lugares pueden solicitar sus bonos, porque esta gente, digamos, estos comercios tienen disponibilidad de los mismos, y en caso de que se hayan agotado, todos se ponen en contacto con nosotros ellos mismos para que les acerquemos los bonos a la gente. Es decir, que si van a uno de estos comercios y no hay bonos, dejan su dato, su dirección, y nosotros se los alcanzamos. Bien, perfecto. Te agradecemos muchísimo y en tu nombre, bueno, saludar a todos los integrantes de la Comisión de la Asociación, que sabemos que son muchos, que trabajan de manera absolutamente desinteresada, poniendo su tiempo, su esfuerzo. Así que, bueno, lo mejor para este momento, sabemos que es, lo ha sido durante muchos años, pero en este momento es fundamental el trabajo que están haciendo. Así que agradecerte esta comunicación con la radio y el canal del ECO. No, al contrario, Cecilia, al contrario, Andrea, los agradecidos somos nosotros, porque de esta manera podemos llevar esta propuesta, estas inquietudes, que la comunidad esté al tanto. Y descontamos que va a ser un éxito, que vamos a poder lograr juntar los fondos que necesitamos para que esto continúe durante todo el año, manteniendo las instituciones y los programas en bien. Muy bien. Pero ya, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Atilio, que tengas buena jornada, muy amable. Gracias. Atilio Mañasco es el presidente de la Asociación Civil Pajaritos de la Calle, bueno, dando cuenta de esta campaña solidaria, a ver, al no poder desarrollar las actividades donde tenían mayor recaudación, mayor ingresos para solventar precisamente toda la infraestructura, la estructura en general, bueno, lo que se hace es una campaña de bonos, es muy fácil el número de teléfono, como para que llamen, se lo llevan o también ahí pueden averiguar todos los puntos, es el 154467696, 154467696, lo digregamos de esa manera porque es más fácil decirlo, decirlo de esa manera. Y si no, ponen 2494-467696 y envían un WhatsApp, así de fácil. Te lo puse.